Al igual que la portada del single de Sebastián Yatra, Una noche sin pensar, una ilustración de Marta de la Fuente sacada de un frame del videoclip en el que podemos ver a Sebastián Yatra y Milena Smith desnudos. Y aquí es donde encontramos la conexión de Aitana en este trabajo, no es la chica, pero si la amiga de la pintora. Que si retrocedemos al 27 de junio de 2021, en la cuenta de Instagram de Marta, vemos un carrete de fotos juntas que demuestran lo buenas amigas que son, con Aitana. Esta personita tan increíble cumple años y la quiero mucho, mucho, escribía Aitana en aquel momento, con un corazón. Y en ese carrete las vemos pintar juntas, Marta y Aitana, y descubrimos que antes de pintar a Sebastián Yatra y Milena Smith, ya la había pintado a ella. Así que no es difícil adivinar cómo ha llegado el colombiano Sebastián Yatra hasta esta joven artista, gracias a Aitana. Ocaña, me gusta dibujar, gente singular, jugar mucho con los colores, la piel, los desnudos, y cada vez tengo más ganas de experimentar. Confiesa Marta, y está claro que esta portada es fruto de ese estilo que está encontrando.